Hola a todos en este vídeo voy a colocar unas piedras de mármol en lo que es un cabecero de una cama ya tengo colocada la primera fila de piedras he tenido que quitar los mecanismos de los enchufes en esta pieza de mármol ya tengo preparado los agujeros de las cajas estas piezas de mármol las estoy pegando con una silicona especial para este tipo de montaje a cada pieza de mármol que coloco le echo seis puntos de silicona y con esto es suficiente para que agarre ahora marco esta otra caja que es una caja de registro ya tengo la pieza preparada con el corte para la caja de registro que he tenido que hacer le echo los pegotes de silicona y coloco la pieza las líneas de las piezas verticales no tienen que guardar línea con las piezas que ya están colocadas ahora para aprovechar esta pieza mira a ver cómo me viene mejor si la coloco aquí a la izquierda o a la derecha del paño este que estoy haciendo me decido por colocar esta pieza de derechas a izquierdas que me viene mejor para romper con las juntas de abajo detalle de cómo han quedado los cortes que he preparado para las cajas de mecanismos y las cajas de registro este mármol tiene muchos poros abiertos que es lo que le da la gracia a este tipo de mármol este mármol la junta se deja sin tapar que queda mejor gracias por verlo hasta el próximo vídeo hasta luego salgo 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 Gracias por ver el video.